Continuamos con el curso de CSR3, en el cual en este vídeo vamos a ver cómo trabajar los bordes y cómo poder añadirlo en un texto, de acuerdo, si estamos trabajando como allí en un borde y darle la sintaxis necesaria para que aparezca, lógicamente, de una manera correcta. Bien, he realizado dos ejemplos. El primero, como podéis ver, es un ejemplo muy sencillo, de acuerdo. Necesitamos una pequeña imagen, vamos a enseñar el ejemplo, la imagen, como ya vemos, tenemos aquí una pequeña imagen en PNG la cual vamos a utilizarla ahora. Vamos a enseñarnos al editor. Como ya vemos, tenemos una página en HTML5, de acuerdo y tenemos la etiqueta de párrafo, la etiqueta P, con la imagen. Bien, vamos a irnos al style.css que es donde, digamos, hacemos toda la magia para trabajar los bordes. Trabajamos con el borde normal, de acuerdo, un silver a 27 píxeles, de acuerdo, estamos dando un color en caso de que no tengamos la imagen. Un borde, en este caso con la imagen que vayamos a utilizar, en este caso ponemos la ruta. Y por último, un borde de imagen slide de 27 píxeles, también, de acuerdo. Un padding de 10 píxeles y el texto está justificado. De acuerdo, estos dos, digamos que se añaden para que, lógicamente, como vemos aquí, el texto aparezca de la mejor manera posible. Es decir, no aparezca distorsionado, ni esté debajo del dibujo, ni nada. O sea, aparezca, lógicamente, estable. Bien, este es el primer ejemplo. Vamos a ver el segundo ejemplo. Bueno, como bien vemos, tenemos lo mismo, es decir, lo que es el texto y un borde con una ventana. Lo primero que necesitamos, como bien vemos, es una imagen, de acuerdo. Les recomiendo que sea en png, el tablero no tenga fondo y nos va a quitar muchos problemas a la hora de poder poner texto dentro o ponerlo dentro de lo que queramos, de acuerdo. Vamos a ver el código. Bien, como vemos aquí, bueno, tenemos una página en HTML5, de acuerdo, como hemos estado trabajando anteriormente, y un párrafo, de acuerdo. En style.css, bueno, tenemos lo mismo, borde-silfer, borde-image-slide, este es importantísimo, lógicamente, para poder incluir lo que es la imagen que vayamos a utilizar. El borde-image-slide, este es el tamaño que vamos a darle en el contorno, digamos, del texto, es decir, el contorno que vamos a estar trabajando, de acuerdo, pues es el tamaño que vamos a darle, referente siempre al tamaño de la imagen que vamos a poner. El padding, la alineación de texto es justificada y el ancho que vayamos a trabajar, ¿vale? Esta imagen, como vemos aquí, el texto, ¿vale? Se adapta a las necesidades, mejor dicho, perdón, la imagen se adapta a las necesidades del texto, es decir, cuanto más grande es el texto, más grande será la imagen, ¿de acuerdo? Pero siempre el texto aparecerá de una manera justificada, dado que la alineación del texto la hemos puesto justificada. Una manera muy simple de poder trabajar con bordes a través de, pues, trabajando con textos normalmente, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar también con imágenes, pero en principio se trabaja con textos para poder dar algo más de fluidez a la hora de crear este tipo de bordes con texto, ¿de acuerdo? Igual que se ha hecho con imágenes, se puede hacer con colores, es decir, por eso no hay ningún tipo de problema. E inclusive, en caso de que la imagen pueda dar algún error en algún navegador, ¿de acuerdo? Bueno, todos sabemos que los navegadores cada uno va por su lado, podemos también poner un color, en este caso el color del borde es silver, 27 píxeles, solid. Si en caso fallara la imagen, ¿vale? Se saldría directamente el color, ¿de acuerdo? Es decir, siempre sale un borde, pero en vez de salir la imagen, sale el color. Bueno, pues espero que os haya servido, ¿de acuerdo? Es una parte muy sencilla de CSS3, trabajar con bordes. Y nada, dale like si te ha gustado el vídeo y te ha servido y dejar comentarios si tenéis cualquier duda. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!